hola que tal amigos gracias por acompañarme en otro vídeo más aquí estoy en el área de San Diego hacia atrás está la ciudad de San Diego y estoy disfrutando de ver el show de los aviones comerciales y de guerra por lo que es el área de San Diego y el área de San Diego y el área de San Diego y el área de San Diego según la vacuna en la vara de San Diego y el área general del árbitro vienen fuera del área y la buena las fr skip contain birdies cut intoerna del árbitro y el área de San Diego y el área de San Diego y el área generalилиzac ups wavve el área chula la calidad de la manera puntualizada La Biblia Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.